Alarma en Cota, Cundinamarca, por cuenta de una banda de microtráfico que opera en parques y colegios de ese municipio vendiendo bazuco a menores de edad. Lo que también llama la atención de las autoridades es que esta red delincuencial utiliza a otros menores de edad para distribuir la droga. Atención padres de familia y mucho cuidado con la nueva modalidad de camuflaje de droga que fue descubierta por la policía en las últimas horas y que son distribuidas en colegios de Cota. Una mujer esconde bazuco dentro de las moñas para coger el cabello. Esta mujer venía acá a los colegios de esta localidad y le vendía droga a los muchachos a la salida. A veces también uno la veía para ir rondando desde adentro, la veía uno en los descansos por las rejas del colegio y ella se camuflaba la droga en las moñas para cogerse el cabello. Entonces así era difícil de que la cogieran. A esta joven de 16 años de edad le fueron decomisadas varias papeletas de bazuco, las cuales camuflaban las moñas para el cabello. Gracias a la información de la comunidad se pudo sorprender a la joven vendiendo droga en un parque del sector por medio de esta nueva modalidad de tráfico de estupefacientes. Al final la adolescente trató de resistirse a la aprehensión por parte de los uniformados, sin embargo fue conducida a la estación para poner la disposición de la policía de infancia y adolescencia.